Exactamente, estamos a un mes, estamos hace un par de semanas ya preparando lo que es la actividad de verano, que es tan divertida y tan necesitada también para las familias. Nosotros nos preparamos con esa idea de cubrir las expectativas de lo que quieren las familias, año tras año, y bueno, ya como te dije, hace un par de semanas, viendo todo y proyectando y planificando lo que va a ser el verano. El año pasado tuvimos una colonia de las más lindas, súper concurrida, con muchísimas actividades, con muchos eventos, y nos preparamos para que este año y este verano sea de la misma manera y mejor, obviamente. Nenes y nenas de 3 años a 15 años. Años anteriores venían chicos de hasta 14 años, y este año por la necesidad de la familia, de querer continuar, los chicos piden seguir estando, eso fue un grupo de adolescentes hermoso, y bueno, agregamos un añito más. Y después tenemos, obviamente, todo lo que el club ofrece, toda la colonia planificada con tiempo, actividades en el agua, actividades en gimnasia deportiva, talleres, salidas, eventos, bueno, un montón de actividades sumamente recreativas, que es lo que la familia viene a buscar. Los pilares fundamentales son la recreación y la seguridad. Partimos de esa base, el chico y la nena que viene a la colonia, nosotros le ofrecemos eso, que se divierta y a la familia darle esa seguridad, esa tranquilidad, que su hijo y su hija la va a pasar, espectacular, de una forma cuidada. Siempre entendemos que los chicos van a la pileta y está el miedo a veces de la familia, nosotros contamos con una pileta acorde a cada nivel, a cada edad de los chicos, y eso es espectacular. Comenzamos el 19 de diciembre, eso es importante, y terminamos el 24 de febrero, son 10 semanas consecutivas, las inscripciones ya están abiertas, se pueden acercar en forma presencial, lo van a atender de forma muy cálida los asesores, que no solo los pueden informar, aquellas personas nuevas, como vos dijiste, le van a mostrar el club, le van a mostrar los espacios que tenemos, los vestuarios, las piletas, el club está renovado, tiene vestuarios muy lindos, muy cómodos nuevos, también lo puede hacer en forma virtual, hay una página que es escuela.1 Bahía Club, que ahí pueden ingresar y pueden consultar, si quieren, los precios, las semanas, cuándo comenzamos, hay un instructivo para que sepan cómo es nuestra forma de trabajo, y eso es muy importante también.